El Pleno del Ayuntamiento de Almonte Cierra filas de forma unánime en defensa de la agricultura local El PP de Almonte critica el doble discurso Y la falta de sensibilidad con los agricultores del PSOE El Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha En Almonte piensa con los pulmones, recicla Almonte acogerá el concurso internacional de enganches de tradición Transición Ecológica protegerá Matalascañas remodelando sus viejos espigones Repasamos la actualidad de la web municipal La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Anuncia el aumento de medios para tramitar sanciones Adelante Andalucía pregunta a la Junta por medidas para evitar pozos en Doñana Según el presidente de los populares onubenses El PP de Huelva está preparado para las elecciones Julio Díaz destaca que el programa de refuerzo educativo de la Junta combatirá el abandono escolar temprano Nuevos mercados y salud ejes del Congreso de Frutos Rojos de Huelva Rocío Cardio protegido para las filiales de los caminos de Sevilla La Hermandad Matriz hace público el calendario de celebraciones en el santuario para la semana del 18 al 24 de febrero Reunión con la Comisión de Agentes Sociales Los antiguos alumnos de la Universidad de Huelva quieren hacer del 15M un 3 de marzo Diputación apuesta por la formación online con más de 170 cursos ofertados desde la plataforma Aula Mentor El informe sobre Doñana tras la visita de los europarlamentarios se presentará este miércoles en la Eurocámara La octava Doñana Natural se celebrará el 24 de febrero sobre un recorrido de 78 kilómetros El Pleno del Ayuntamiento de Almonte cierra filas de forma unánime en defensa de la agricultura local El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada este pasado viernes una declaración institucional en apoyo y defensa de la agricultura del municipio tras el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de declarar sobre explotado el acuífero en Doñana De esta forma el Ayuntamiento cierra filas en torno a la agricultura con el fin de mostrar la unidad política y social del pueblo de Almonte en defensa del interés general del municipio y su economía La declaración llevada a este Pleno Extraordinario a propuesta de la alcaldesa Rocío Espinosa dentro del calendario de actuaciones emprendidas de manera urgente a raíz del anuncio del presidente de la Confederación hace una semana contempla instar a la Administración General del Estado a considerar los legítimos intereses del municipio previo a cualquier declaración y agilizar y continuar con la implementación del Plan Especial de la Corona Norte en cuyo marco se encuentra la tramitación de las concesiones de agua de la Comunidad de Regantes del Condado, entre otras El PP de Almonte critica el doble discurso y la falta de sensibilidad con los agricultores del PSOE El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almonte y candidato a la Alcaldía, Matías Medina ha criticado la falta de sensibilidad del PSOE con los agricultores y ha exigido a los socialistas que se aclaren en relación con la sobreexplotación del acuifro de Doñana tras las opiniones contradictorias vertidas en los últimos días por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa y el ex consejero de Medio Ambiente, José Fiscal Los populares almonteños que pidieron un Pleno Extraordinario para abordar de manera urgente la situación hídrica en la comarca sesión plenaria que finalmente convocó el equipo de gobierno para el pasado viernes han reclamado que se paralice la declaración de sobreexplotación del acuifro de Doñana por parte de la Confederación al tiempo que reclaman que se agilicen las concesiones de agua El portavoz popular ha insistido en que hay que apostar por los hombres y mujeres valientes que cada día se levantan para trabajar de sola a sola en el campo onguense El Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha En Almonte piensa con los pulmones, recicla Almonte acoge desde este viernes En Almonte piensa con los pulmones, recicla una campaña de educación ambiental promovida por Ecoembes y el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y el reciclaje que se desarrolla durante los meses de febrero, marzo y abril en Almonte el Rocío de Matalascañas Los datos reflejan que numerosos vecinos y vecinas no realizan un vertido selectivo de sus residuos en los contenedores de reciclaje lo cual se traduce directamente en la pérdida de oportunidades de mejoras en sostenibilidad fomentando así acopio indefinido de estos residuos en vertederos con los costes y riesgos ambientales que conlleva Entre las actividades de esta campaña se realizarán visitas escolares al stand informativo Ciudadanos que visiten el stand Talleres de Medio Ambiente y Reciclaje con diferentes colectivos sociales y difusión por los principales medios de comunicación Este viernes la acción se desarrolló en el Mercadillo de Almonte donde se encuentra el stand operativo desde las 9 y media hasta las 13.30 Además los vecinos y vecinas de la localidad pudieron disfrutar de un videoforum de varios cortometrajes sobre residuos y sostenibilidad un taller para la importancia de realizar dicha acción un microteatro donde se representó cómo se debe reciclar y además animación por las calles del Mercadillo a cargo de dos actores Almonte acogerá el concurso internacional de enganches de tradición Nuevo acontecimiento de ámbito nacional o internacional para Almonte Tras ser elegida sede del Campeonato de España de Doma Vaquera de 2019 que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre el Ayuntamiento del Municipio prepara también la organización del primer concurso internacional de enganches de tradición CIAT Ciudad de Almonte que se celebrará los días 29 y 30 de marzo Elegantes coches de caballo fabricados antes de 1945 recorrerán las calles de la localidad en una competición en la que los participantes irán ateavillados con un atuendo apropiado para cada coche y que concluirá con la prueba de manejabilidad en el recinto ferial El Chaparral lugar céntrico y emblemático del municipio en el que los participantes y visitantes podrán disfrutar de este museo internacional itinerante Desde el consistorio Almonteño han celebrado la organización de este evento para lo que cuenta con la colaboración de Real Club de Enganches de Andalucía La alcaldesa Rocío Espinosa ha destacado que este acontecimiento es un paso más en la importante promoción turística que están llevando a cabo desde el equipo de gobierno en la presente legislatura que se traduce en el incremento considerable de eventos de ámbito nacional e internacional que tienen lugar en nuestro pueblo Transición Ecológica protegerá Matalascañas remodelando sus viejos espigones El gobierno quiere remodelar los antiguos espigones de Matalascañas para frenar la erosión de la playa El Ministerio de Transición Ecológica prevé remodelar la mitad de los antiguos espigones levantados en el 78 en esta playa y proceder al relleno con 700.000 metros cúbicos de arena que se prevé extraer de la costa de Punta Umbría y el dique Juan Carlos I Los trabajos tienen un coste de 6 millones de euros y el plazo de ejecución es de 4 meses El proyecto seleccionado consiste en la remodelación de 9 de los actuales espigones para mejorar la capacidad de retención de la arena del sistema El trabajo consistirá en la elevación de las estructuras en un metro y medio de altura sobre el nivel actual de la playa de forma que la costa de coronación del espigón irá descendiendo a medida que nos alejamos del paseo marítimo Solo se recrecerán los primeros 50 metros de cada espigón Igualmente se prevé el relleno de arena procedente del dragado con un volumen de 700.000 metros cúbicos Este material se repartirá por igual a lo largo de los primeros 3.700 metros de playa Repasamos la actualidad de la web municipal El primero de los anuncios hecho por Francisco Manuel Toro Rodríguez Teniente de Alcalde Delegado del Área de Administración del Excelentísimo Ayuntamiento de Almonte hace un decreto de fecha de 15 de febrero de 2019 que han sido aprobadas las bases para la contratación de una monitora sociocultural La primera, el objeto de la presente convocatoria es realizar la selección para la contratación laboral temporal de un monitor sociocultural para el programa de actividades Almonte Ciudad Ante las Drogas con una duración de seis meses Tercero, el plazo de presentación de instancia será de diez días hábiles a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el tablón de dictos de este ayuntamiento Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Almonte conforme al artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas También hacen un anuncio con el objeto de la presente convocatoria de realizar la selección para la contratación laboral temporal de un psicólogo para el Centro de Información de la Mujer con una duración de cuatro meses y conforme al resto de las condiciones establecidas en la base de convocatoria por las que se regirá el proceso de selección por el cual el plazo de presentación de instancia será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el tablón de dictos de este ayuntamiento Es importante estar en posesión de titulación de psicólogo o psicóloga Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento conforme al artículo 16 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas También hacen público el Tribunal Calificador un anuncio número 3 para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo para el programa Andalucía Orienta en sesión celebrada los días 14 y 15 de febrero adoptó el siguiente acuerdo que habiéndose procedido a la corrección de la prueba escrita el resultado de la misma pueden consultarlo en la web municipal y habiendo finalizado el plazo de reclamaciones el resultado del baremo de méritos publicados en el anuncio número 1 los cuales han sido resueltas y publicadas en el anuncio número 2 se establece a continuación el resultado probable del proceso teniendo en cuenta la suma de los resultados obtenidos en las dos fases concurso y oposición queda el siguiente que pueden verlo y visionarlo y repasarlo en la web municipal a la vista de estos resultados el Tribunal propone la contratación como auxiliar administrativo para el programa Andalucía Orienta de una persona entre las que han hecho las pruebas de acceso igualmente con objeto de cubrir las posibles vacantes que pudieran producirse se crea una bolsa de con los siguientes tres aspirantes todos los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este presente anuncio en el tablón de dictos del Ayuntamiento para presentar cualquier reclamación a los resultados de la prueba escrita la confederación hidrográfica del Guadalquivir anuncia el aumento de medios para tramitar sanciones el presidente de la confederación hidrográfica o organismo dependiente del ministerio para la transición ecológica ha mantenido una reunión auspiciada por Feragua con los regantes del entorno de Doñana en la que se ha expuesto la hoja de ruta que desde la confederación se ha diseñado para garantizar el uso sostenible del acuífero acompañado del jefe de la oficina de planificación hidrológica y ante una veintena de agricultores y representantes de comunidades de regantes ha explicado la inminente puesta en marcha de una batería de medidas que se van a desarrollar con el propósito de alcanzar los objetivos medioambientales en Doñana y su entorno en este sentido el presidente de la confederación ha destacado la necesidad de maximizar la utilización de los 4,99 hectómetros cúbicos de la transferencia del tinto diel piedras a la cuenca del Guadalquivir para liberar la presión de las masas en la comarca del condado así como asegurar que las futuras infraestructuras ejecutar para el trasvase de 14,99 hectómetros cúbicos recientemente aprobado suponga la liberación de presiones en la zona más sensible del acuífero además se ha tratado otras medidas como el futuro recrecimiento del embalse del agrio para disminuir las extracciones de aguas subterráneas en el entorno de los atos la puesta en marcha de la nevastación depuradora de Matalascañas actualmente en tramitación ambiental y el impulso a la sustitución de los sondeos de abastecimiento más cercanos al parque nacional en el término municipal de Almonte por otros ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad el presidente del organismo ha anunciado también el aumento de los medios propios tanto de la guardería fulial como para la tramitación de expedientes y sanciones y además ha destacado la inclusión de Doñana en el esquema de temas importantes del tercer ciclo de la planificación hidrológica para facilitar que este espacio natural se convierta en objeto de especial análisis Adelante Andalucía pregunta a la Junta por medidas para evitar pozos en Doñana el grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado una pregunta en la Cámara Andaluza dirigido a la Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible para saber qué medidas va a adoptar dicho departamento del gobierno de la Junta para evitar la proliferación e impunidad de los pozos ilegales en el entorno del espacio natural de Doñana y revertir la situación Además Adelante Andalucía pregunta a la Junta cuáles serían los plazos y se van a adoptar para la restauración de la legalidad en la misma cuestión dirigida al Consejo de Gobierno La pregunta se realiza después de que según se recoge en su exposición de motivos la Comisión Europea decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana conforme requiere la legislación de la Unión Europea sobre el agua Según el presidente de los populares onubenses el PP de Huelva está preparado para las elecciones El presidente del PP de Huelva Manuel Andrés González ha valorado la convocatoria electoral anunciada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para el próximo 28 de abril y ha señalado que el PP está preparado para estas elecciones El dirigente popular ha indicado que el PP de Huelva están listos para afrontar estas elecciones al igual que las municipales y europeas y ha considerado que el próximo 28 de abril tiene la posibilidad de abrir una nueva etapa en el Gobierno de España como hicieron el pasado 2 de diciembre en Andalucía En este sentido González ha subrayado el papel del presidente de la Junta y del PP andaluz Juanma Moreno que ha demostrado con su actitud dialogante que gobierna para todos los andaluces que ha tomado decisiones que están cambiando esta tierra y que estas políticas del PP son también las que necesita España Julio Díaz destaca que el programa de refuerzo educativo de la Junta combatirá el abandono escolar temprano El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía Julio Díaz ha valorado positivamente el programa de refuerzo educativo y deportivo que pondrá en marcha la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y Deportes durante el mes de julio como así ha destacado Díaz que pretende atajar el abandono escolar temprano y buscar la excelencia educativa y de otra facilitar la conciliación para las familias Julio Díaz ha recordado además que se trata de una iniciativa incluida en el compromiso para los primeros 100 días de gobierno de cambio que muestra la importancia que para Ciudadanos tiene la educación un pilar fundamental en el estado de bienestar este programa de refuerzo dirigido al alumnado de educación primaria escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos según detalló el consejero en su presentación Javier Inbroda combinará el aprendizaje de matemáticas lectura e inglés con la práctica deportiva y el ocio saludable nuevos mercados y salud ejes del congreso de frutos rojos de huelva los nuevos mercados para los frutos rojos así como los beneficios de su consumo para la salud serán dos de los ejes temáticos sobre los que gire el contenido técnico del quinto congreso internacional de frutos rojos que se celebrará los días 19 y 20 de junio en huelva para esta edición se aumentará un 10% la superficie destinada a expositores comerciales en la casa colón de huelva sede oficial del congreso para facilitar la presencia de unas 100 empresas vinculadas directamente al sector de los frutos rojos como ha informado fres huelva en un comunicado el congreso internacional de frutos rojos alcanza su quinta edición con una previsión de ocupación del 100% de los espacios disponibles para empresas participantes rocío cardioprotegido para las filiales de los caminos de sevilla el delegado del gobierno de la junta en sevilla ricardo sánchez santúnez ha anunciado este pasado sábado 16 de febrero un rocío cardioprotegido para las filiales que hacen los caminos de sevilla se trata de un proyecto piloto por el que cada una de las 69 hermandades que discurren por la provincia de sevilla camino al aldeal monteña van a recibir un desfibrilador semiautomático y la formación necesaria para su manejo así lo ha explicado en la asamblea comarcal de hermandades que ha tenido lugar en la tarde del sábado en el teatro municipal de san juan de san juan de analfarache la hermandad matriz hace público el calendario de celebraciones en el santuario para la semana del 18 al 24 de febrero la pontificia real ilustre hermandad matriz de nuestra señora del rocío de almonte ha hecho público el calendario de celebraciones en el santuario del 18 al 24 de febrero así desde el lunes hasta el jueves hay misa a las 6 de la tarde ya para el viernes a las 13 horas hay una peregrinación del colegio santo ángel de huelva a las 6 de la tarde santa misa y ya para el sábado a las 13 horas ofrenda de flores de la peregrinación del grupo veleirón de sevilla y peregrinación del grupo joven de la hermandad de estepona a las 5 de la tarde habrá bautizos y a las 6 de la tarde santa misa peregrinación del colegio de la inmaculada isaac ignacio de las hermanas de la cruz de villafranca de los barros de badajoz a las 7 santa misa asiste peregrinación de la hermandad de carmona y a continuación santo rosario con las hermandades que peregrinan ese fin de semana a la aldea ya el domingo a las 9 de la mañana santa misa de la hermandad no filial de madrid sur a las 10 de la mañana santa misa de la hermandad de benacazón a las 11 hará lo propio la hermandad de espartinas asiste peregrinación de la hermandad de la oración en el huerto de dos hermanas de sevilla a las 12 la santa misa de la hermandad de san juan del puerto asiste la peregrinación andando de la hermandad de emigrantes a las 13 horas santa misa de la hermandad de las cabezas de san juan y asiste peregrinación del grupo joven de la hermandad de estepona y a las 5 de la tarde santa misa peregrinación de la hermandad de nuestra señora de la victoria de martos de jaén reunión con la comisión de agentes sociales los antiguos alumnos de la universidad de huelva quieren hacer del 15m un 3 de marzo la asociación de antiguos alumnos 3 de marzo de la universidad de huelva han mantenido un encuentro con la comisión de agentes sociales en la ronda de contactos que está teniendo esta última con el interés de recabar apoyos de cara a la convocatoria del 15 de marzo en este sentido los antiguos alumnos de la universidad además de sumarse también a la protesta pondrán en marcha su maquinaria para movilizar a sus asociados animándoles a salir a la calle el 15 de marzo quieren y así lo han dicho que el 15 de marzo de 2019 sea un punto de inflexión y se convierta lo de que aquel 3 de ese mismo mes del año 88 supuso para la universidad de huelva coincidieron en esta reunión que ese precisamente es el espíritu que debe imperar en la manifestación convocada que tiene y que deben alejarse de cualquier intención política diputación apuesta por la formación online con más de 170 cursos ofertados desde la plataforma Aula Mentor la diputación de huelva desde su área de desarrollo local e innovación empresarial continúa apostando por la modalidad formativa online a través de su proyecto Aula Mentor puesto en marcha en colaboración con el ministerio de educación y formación profesional junto a otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales con lo que se ofrece a toda la población adulta de la provincia de huelva y en especial a las personas desempleadas un amplio catálogo de cursos y acciones formativas durante todo el año con más de 170 cursos agropados en diferentes familias profesionales durante el pasado año se realizaron un total de 50 matriculaciones en distintos cursos de la oferta formativa de Aula Mentor los cursos más solicitados fueron los relacionados con la ofimática nóminas y seguros sociales administración de empresas e idiomas y programación informática en lo que va de año 2019 ya hay registrado un total de 11 matriculaciones el informe el informe sobre Doñana tras la visita de los europarlamentarios se presentará este miércoles en la Eurocámara el informe que ha elaborado la comisión de peticiones del Parlamento Europeo tras la visita de los europarlamentarios al Parque Nacional de Doñana el pasado mes de septiembre se presentará ante dicha comisión el 20 de febrero en la Eurocámara así hasta el 4 de marzo será el plazo de enmiendas y el voto final en dicha comisión parlamentaria está prevista para el 21 de marzo el borrador al que ha tenido acceso Europa Press expone un total de 11 recomendaciones relacionadas en su mayoría con el agua y los proyectos de gas en primer lugar considera que el modelo de gestión de recursos hídricos debería estar implementado de manera más eficaz para que la distribución del uso del agua esté condicionada a los requisitos medioambientales sociales y económicos de planes de agua establecidos por las instituciones competentes en cuanto a los proyectos de gas en Doñana el borrador del informe pide todas las autoridades responsables de las mismas una evaluación complementaria combinada de los cuatro proyectos de gas que incluye además una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de las sinergias del proyecto en su conjunto La octava Doñana Natural se celebrará el 24 de febrero sobre un recorrido de 78 kilómetros el nuevo circuito Huelva Series XC M 2019 Chandar el club deportivo Atrochamonte ya prepara para el próximo día 24 de febrero un apasionante circuito de 78 kilómetros en un enclave natural único para la que será la primera prueba calendada la octava Doñana Natural una apasionante ruta que dará pistoletazos de salida a un novedoso cartel de maratones en la provincia de Huelva ofreciendo una alternativa más corta y menos exigente pero no menos disfrutable de 50 kilómetros desde la plaza del Rocío de Almonte se dará comienzo a la prueba a partir de las 10 de la mañana hacia el polígono Matalagrana tras un primer tramo neutralizado después de pasar por la ermita de la Santísima Virgen del Rocío el pelotón enfilará el camino de Moguer para terminar adentrándose en veredas y senderos del Parque Natural de Doñana habrá trofeo para los 5 primeros corredores clasificados de cada categoría convocada de Junior a Master 60 masculino y femenino y para los 5 primeros locales masculino y femenino la inscripción deberá formalizarse vía web antes del día 21 de febrero o hasta alcanzar las 800 plazas dispuestas por la organización abonando un precio de 20 euros para federados y de 30 euros para aquellos que no lo estén no se permiten inscripciones el día de la prueba El Pleno del Ayuntamiento de Almonte cierra filas de forma unánime en defensa de la agricultura local El PP de Almonte critica el doble discurso y la falta de sensibilidad con los agricultores del PSOE El Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha en Almonte Piensa con los pulmones Recicla Almonte acogerá el concurso internacional de enganches de tradición Transición Ecológica protegerá Matalas Cañas remodelando sus viejos espigones Repasamos la actualidad de la web municipal La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anuncia el aumento de medios para tramitar sanciones Adelante Andalucía pregunta a la Junta por medidas para evitar pozos en Doñana Según el presidente de los populares onubenses el PP de Huelva está preparado para las elecciones Julio Díaz destaca que el programa de refuerzo educativo de la Junta combatirá el abandono escolar temprano Nuevos mercados y salud ejes del Congreso de Frutos Rojos de Huelva Rocío Cardio protegido para las filiales de los Caminos de Sevilla La Hermandad Matriz hace público el calendario de celebraciones en el Santuario para la semana del 18 al 24 de Febrero Reunión con la Comisión de Agentes Sociales Los antiguos alumnos de la Universidad de Huelva quieren hacer del 15M un 3 de marzo Diputación apuesta por la formación online con más de 170 cursos ofertados desde la plataforma Aula Mentor El informe sobre Doñana tras la visita de los europarlamentarios se presentará este miércoles en la Eurocámara La octava Doñana Natural se celebrará el 24 de febrero sobre un recorrido de 78 kilómetros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!